a la torre de reojo alcancé a ver ahí que pusieron no sé, no lo hay el comentario, pero pusieron la del terror de los ochentas ahí para que le esperen, es una rolita ahí viejita ahí que ya está en la letra, en la letra, en la libreta algo ahí que ya escribió hace tiempo, saludos compa Gabe ahorita lo uno, Simón, como no, como no creo que se ha hecho unas rolitas pues, a ver, me voy a echar esa, el terror, para que la escuchen con un abusito nada va a pasar reventando a los lacras por las tranzas repartidor de marihuana dispensario no vi la enípala pues, salvo la vieja escuela del gángster de los ochentas yo fui el más brillante con el aplante yo voy dando el rol quemando un yon de pura ramita natural voy retacándome el bond que el santo más verde soy así el barrio me apodó un pedacito y para que para que estén pendientes